El ingenio peruano, ¿qué ha pasado con los cevicheros en estas fechas? Jacqueline nos da los detalles, buenas tardes. Joana, amigos oyentes de RPP Directo en Directo, así es, efectivamente. Hoy nuestra bicolor se enfrenta a su rival Chile en el esperado clásico del Pacífico y ante ello también se espera el debut de Oliver Sol, el jugador nacido en Dinamarca y pues con raíces peruanas y ha tenido diferentes apodos. Joana, por ejemplo, recordarás el Ken de la Selección, el Tor de los Andes y precisamente ante esos apodos las cevicherías se han puesto bastante creativas. Tengo delante de mí, Joana, el trío cevichero en honor a Oliver Sol, denominado el Tor de los Andes. Pero para saber qué tiene y cómo se ha preparado para abrirle el apetito a nuestros amigos oyentes y a ti también, Joana, ¿cómo estás? Vamos a hablar ahora con el chef José Jiménez de la cevichería Puerto Norte. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Cuéntenos, por favor, ¿qué productos trae y cómo se ha preparado? Buenas tardes, bienvenidos a Puerto Norte. Soy el chef José Jiménez y como verán, ¿no? Puerto Norte se ha vestido de rojo y blanco esta tarde de jueves. Hoy día esperando tener un gran triunfo y le presentamos un ceviche tricolor, ¿no? Rebautizado con el nombre del Tor de los Andes. Entonces, ¿por qué Tor de los Andes? Porque tenemos a este jugador Oliver Stone que viene picante y tenemos un ceviche con esos toques de ajíes rojos muy peruanos y la potencia de nuestro mar peruano en este plato. Por ejemplo, ¿qué tipo de pescado se utiliza para este platillo? Para este platillo le tenemos lenguado y una mistura de mariscos muy peruanos del Pacífico. ¿Y cómo así nació la idea de denominarlo el Tor de los Andes? A ver, porque veo aquí, por ejemplo, que es un plato rectangular. En ambos extremos tiene el ceviche de color rojo y en el centro de color blanco. ¿Qué tipo de especies? Ahí tenemos una pasta de rocoto y ajíes norteños que hemos denominado ahí. Estamos simulando nuestra bandera peruana por la selección porque estamos alentando. Como os dije, estamos vestidos de rojo y blanco hoy día porque hoy día ganamos. ¿Y lo blanco, por ejemplo, qué tipo de crema es? Es una leche de tigre. Es una leche tigre de la casa. Secreto. Secreto de Puerto Norte. Secreto de la casa. Joana, pero no solamente está el platillo de Oliver Rosón, que... A ver, hay muchas expectativas con respecto a su participación hoy en este enfrentamiento contra Chile. Si no, también tenemos diferentes platillos. Por ejemplo, este dedicado al delantero Joao Grimaldo. Así es. Esta es la causa Grimaldo. Esta causa es una combinación como el jugador. Técnicas, tácticas y ahí está plasmado en esta causita acevichada que es un manjar. Un manjar de dioses. Y esto va a estar en la selección. Ajá. Pero a ver, vemos también diferentes bebidas. ¿Qué bebidas? ¿Con qué podemos acompañar estos platillos que nos mencionan? Ah, claro. Mire, justo hoy día, hoy día estamos de promoción con nuestro happy hour en chilcanos y sours y podrás, tendremos sour de aguaymanto, el clásico sour, un sour de frutos rojos para apoyar a nuestra selección. Como te dije, nos vestimos de rojo y blanco y tenemos toda nuestra variedad de comidas y bebidas en rojo y blanco. Antes de culminar, por favor, cuéntenos cuál es el score el día de hoy para este encuentro deportivo. Hoy día, 3 a 0. Vamos con fe. Vamos con fe. Y estamos en Puerto Norte. Atendemos hasta las 10 de la noche. Los esperamos. Tenemos una promoción de barritas, barritas, una barra de alitas y también tenemos el happy hour con todos los tragos. Los esperamos para al entrar a la selección. Bien, listo. Muchísimas gracias, Joana. Hemos conversado con el chef José Jiménez de Puerto Norte y precisamente, a ver, por favor, Joana, mira esta delicia. Yo quisiera probar, a ver, por favor. La fuente, mientras tú vas probando, Jacqueline, les vamos describiendo la fuente para ayudarte a ti también, ¿no? Y que nos des el ok. Dedito en alto y la puntuación que le das. Me parece que estás probando el ceviche bicolor, ¿verdad? El ceviche del Pacífico. Así es. Este es el tío cevichero denominado el tour de los Andes. A ver, ¿cómo sabe este platillo? Delicioso, Joana. Delicioso. ¿Pica o no pica? Mira, como tú bien lo señalaste, tiene la presentación de una bandera y los extremos son picantes. Picantes como un universo. Pruébate un extremo, ¿no? A ver, no seas viva, has probado el medio que no tiene picante. Jacqueline se ríe, ya. Jacqueline, no te vamos a meter en problemas porque queremos que tengas voz para el siguiente despacho. Así que salud y así pueden celebrar también este encuentro con un ceviche del Pacífico. Un abrazo para ustedes, Jacqueline Arce, con la información gastronómica basada en la creatividad peruana, como siempre. 1 con 30. Nosotros nos vamos a actualizar nuestros titulares y volvemos.